hola soy jesús del castillo me dedico a desarrollar pruebas automáticas y pruebas de rendimiento sobre software y os voy a hablar sobre qué es selenium en primer lugar antes de decir o especificar qué es selenium es necesario saber que en el mercado cuando estamos desarrollando software es importante hacer pruebas que verifiquen que la funcionalidad correcta en función de la magnitud de ese software puede ser necesario automatizar algunas pruebas de ello bien para este propósito existen distintas herramientas en el mercado pero en nuestro caso vamos a centrarnos sobre selenium y más concretamente en su versión web driver selenium nos ofrece tres inversiones que son tres con tres distintos fines distintos propósitos que son selenium id selenium web driver y selenium grid cada una de ellas para un propósito como ya digo inicialmente desarrollado por jason higgins en 2004 selenium es un framework de automatización de flujos web básicamente básicamente consiste en desarrollar scripts que son posteriormente ejecutados a través de un navegador y reportan el estado o la conclusión de si ha ido bien el flujo que has programado o no hasta aquí este vídeo sobre selenium espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este framework haz clic sobre el botón y accede ahora al curso en open webinars